Entonces, caballeros, acuadren los mazorcas y nos vamos a desgranear. El desgrane de maíz fue uno de los concursos que se llevó a cabo este viernes en el mercado municipal como parte de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios. Yo siempre he venido a participar porque me encanta, este mes para mí es un mes muy precioso porque es de rescate de valores de verdad y estos concursos son muy bonitos porque son muy tradicionales. Quiero felicitar al mercado municipal, a todos los inquilinos, bendiciones para ellos y que cada día les crezca más. A mí siempre me ha gustado participar porque es una tradición que siempre me ha llamado la atención en venir a participar y es algo para que no se olvide porque de pequeño uno ha tenido esta, hacer este trabajo, entonces cada día me gusta, me gusta participar. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de recordar los valores, además se hicieron otros como pilar arroz y picar la leña con el hacha. Es bellísimo esto, uno se llena de satisfacción todos los años en estos días, precisamente haciendo todo esto. Tres concursos muy tradicionales hoy. Definitivamente sí, el grano de maíz, pica de leña y pila de arroz, ¿verdad? Y entonces lo interesante es que hay muchos que quieren participar y hay bastantes premios, ¿verdad? Gran cantidad de personas se acercaron a observar y felicitaron a la organización. Es la primera vez que vengo aquí a ver. ¿Qué le parece? Bonito el tiempo y antes. Están muy bonitos. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Uno ahí, todo, todo. A mí me gusta todo eso. Muy buenos porque ya nosotros los creamos en esa vida, ¿verdad? También esgranando maicito y sembrándolo y también pilando arrocito. Y todo eso es bueno que lo hagan para que lo hagan conociendo los jóvenes. Cómo hay que joderse la vida, ¿verdad? Para que hagan sus carajos a puras tortillitas, a puras uñas, para que el maicito. Muy buenas, muy buenas las tradiciones. Eso está muy bonito ya. La gente de antes como prepara, ya, todo es muy bueno, muy bonito. ¿Que lo sigan haciendo? Sí, claro, que lo sigan haciendo, sí. No se pierden las tradiciones ya. Este sábado será a partir de las 10 de la mañana el desfile de transporte de los años 40. por las principales calles de la ciudad como el cierre de la semana.